En una reciente emisión de Magali TV La Firme, la reconocida periodista Magali Medina dedicó tiempo a hablar sobre Jefferson Farfán, burlándose sutilmente de él luego de que el exfutbolista admitiera haber sido víctima de infidelidades en el pasado. Medina, conocida por su estilo crítico y afilado, destacó las declaraciones de Farfán, quien reveló que su expareja, Yajaira Plasencia, lo había engañado. Por cierto, esa parte me encanta. Natalie Berti se entrevistó a Farfán, porque son patas, son yuntas, ¿no? Son yuntas con Jaco Eskenazi. Lo entrevistó para su programa de los sábados y terminó Farfán reconociendo que él no tiene autoridad moral para decirle a su tío puto Guadalupe, ¿no? Que lo adornaron. No, no tiene. ¿Por qué? Porque él dice, a mí también me la hicieron. Es la primera vez que Farfán públicamente reconoce que a él le pusieron los cachos. La periodista hizo énfasis en el término adornar, utilizado por Farfán para referirse a la infidelidad, dando un tono de ironía y sarcasmo a su comentario. La periodista elogió la franqueza del exfutbolista al reconocer públicamente que había sido engañado en el pasado, destacando su sinceridad durante una reciente entrevista donde Farfán admitió que también había sido víctima de infidelidad. Me gusta porque Kuto Guadalupe es una buena persona, ha tenido el placer de entrevistarlo y de hecho el año pasado fue muy comentado su vida personal. Cuéntame, ¿tú le has dado algún consejo? Porque ahora yo lo veo a Kuto súper contento, feliz y como que ese mal episodio ya pasó para él, ¿no? No, sí. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¿Tú le has dado algún consejo? No, sí. ¿Qué consejo? 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 ¿Cómo que la muerte y los cachos no tienen escapar? No, no, no. Lo que pasa es que nosotros todos tenemos algo de seguro ya. Que la muerte es tu cachito pura vida. ¿Qué te pareció la noticia? Magali Medina se burla de Jefferson Farfán luego que aceptara que le fueron infiel. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. Y ahora sí, Foca. Otra cosa que nos tiene muy esperanzados es tu partido de despedida. Mamá. ¿Lo vas a hacer? Cuéntame, ¿cómo va eso? Porque de verdad me encantaría poder... Él es el hombre. Me encantaría poder estar y obviamente con Alianza, obvio, ¿no? Sí, estamos justo en conversaciones. No tenemos la fecha de arriba aún, pero si estamos conversando, Dios quiera, sea lo más pronto posible. Y obviamente también quiero hacerlo con tiempo para que puedan venir todos mis amigos del extranjero, de Europa con los que he compartido. ¡Oh, qué lindo, güey! Y hay algo también patrón. ¡Por favor, me ha ayudado! ¡Sí, ya fue más! ¡Sí, ya fue más! ¡Sí, ya fue más! ¡Sí, ya fue más! ¡Mirá, Luisa! ¡Por pinza plaza!